Música Armónico, ajuste de vida nueva Que levita por cada beso aliado Cuando en tus labios me quedo sitiado Mi alma crece, se expande y se renueva En la virtud del amor que más llueva Se excita mi corazón aliviado Con tu brazo me siento ataviado Mi sueño placer, te siente y aprueba En un contentioso enigma te espero Con cada esperanza nueva Pandora vuelve A poner mi contadora a cero La luz emerge en cada sol costero En cada playa el mar atesora Sentido como un deporte que te quiero En este verso con que te describo Hay un resurgir de ave fénix nuevo Donde te doy mi adverbo y te apruebo Posee la única fe que hay en mi libro En la página en que el capítulo escribo Te duchas en palabras cuando lluevo Dando razón a lo que siempre apruebo Posee tu amor con el que escribo y vibro De este esquema de sabiduría Compone y descompone relatos Emancipados de la cobardía Todo queda escrito con melodía Tus palabras son gestos innatos Y con ellas me invado de alegría Es pensar del alba una letanía Musita en medio de espectros suaves Ojos de pasión Lo sé y tú lo sabes Ronda en mi cabeza pura alegría Parrandas de besos Obsesos de amplajes de vuelos Sútiles ¿Sabes? Ráctimos de uva Lo sé Lo sabes Andas muy cerca del alma mía Lisonjera es la daga de tu mirada Amonetada por el desafío Vas acompasando a la enumerada en quina Sobrepasas el estío Dejas tu aroma correr desbocada El aire así es lo tuyo Así es lo mío Las aguas frías ya temperan hielo Te han visto mojarte hasta las rodillas Si por tu cuerpo se mueren de anhelo El viento sopla a orzadillas Las aguas frías ya temperan hielo Te han visto mojarte hasta las rodillas Si por tu cuerpo se mueren de anhelo El viento sopla a orzadillas Si vuelves al umbral de mi avenida Tendré abierto mi código de apeso Y en mi alma guardaré tu progreso Si te quedas para toda la vida En la remora de amor sin medida Hay que poner fin a largo repeso Que no entiende cual será el proceso Mientras no haya una vida compartida En la cápsula de filosofía El amor si lo es Existe de verdad Y es cultura de filantropía Los almas que eyaculan compañía Son el orgasmo de pura libertad Que alojan a nuestro amor cada día La brújula del sol se me inquieta Y la gaviota desgarra su plumaje Atentada en el vuelo de otro viaje Aunque lo que entre las nubes se agrieta En un colpetazo de ola se aprieta La arena de la playa sin encaje Y la tumbona de aire sin ultraje El viento sobra tranquilo a hortadillas Viviste de color del sol pomelo Como hacen siempre todas las orillas Como hacen siempre todas las orillas Las aguas frías que atemperan hielo Te han visto mojarte hasta las rodillas Y por tu cuerpo se mueren de anhelo El viento sopla a hortadillas Las aguas frías que atemperan hielo Te han visto mojarte hasta las rodillas Y por tu cuerpo se mueren de anhelo El viento sopla a hortadillas El viento sopla a hortadillas El viento sopla a hortadillas